Salmo 145 Salmo de alabanza De David Alev Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre por el siglo y para siempre Bet Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siglo y para siempre Gimel Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Dalet Generación a generación narrará tus obras Y anunciarán tus valentías Je La hermosura de la gloria de tu magnificencia Y tus hechos maravillosos hablaré Bau Y la terribilidad de tus valentías dirán los hombres Y yo recontaré tu grandeza Zain Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia Chet Clemente y misericordioso es el Señor Lento para la ira Y grande en misericordia Tet Bueno es el Señor para con todos Y sus misericordias Y sus misericordias resplandecen sobre todas sus obras Yod Alábente oh Señor Todas tus obras Y tus misericordiosos te bendigan Caf La gloria de tu reino digan Y hablen de tu fortaleza Lamed Para notificar a los hijos de Adán sus valentías Y la gloria de la magnificencia de su reino Mem Tu reino es reino de todos los siglos Y tu señorío en todas generaciones Zamek Sostiene el Señor A todos los que caen Y levanta a todos los oprimidos Ayin Los ojos de todas las cosas Esperan a ti Y tú les das su comida en su tiempo Pe Abres tu mano Y sacias el deseo De todo viviente Zade Justo es el Señor En todos sus caminos Y misericordioso En todas sus obras Kof Cercano está el Señor A todos los que le invocan A todos los que le invocan con verdad Resh Cumplirá el deseo De los que le temen Y su clamor oirá Y los salvará Sin El Señor guarda a todos los que le aman Pero destruirá A todos los impíos Tau La alabanza del Señor Hablará mi boca Y bendiga toda carne su santo nombre Por el siglo Y para siempre Y para siempre Y para siempre La alabanza del Señor